Maxi Music Records presenta Por tu amor lloré Si no me quieres Yo me moriré Loco por ti Tal vez Yo me mando Tal vez Es un cazón Clav Concó Estadual Enfero Enfero Tratado Enfero Y Conocí Bueno Enfero Oh, Karol Loco estoy por ti Más si me dejas ¿Qué será de mí? Oh, Karol Por tu amor lloré Si no me quieres Yo me moriré Nunca llegaré a querer a otra Porque te amo a ti Dí que lo piensas Y a jamás partir Siempre te amaré, querida mía Con fervientarlo Oh, Karol Yo te doy mi amor Oh, Karol Loco estoy por ti Más si me dejas ¿Qué será de mí? Oh, Karol Por tu amor lloré Si no me quieres Yo me moriré Nunca llegaré a querer a otra Porque te amo a ti Porque te amo a ti Dí que lo piensas Y a jamás partir Siempre te amaré, querida mía Con fervientarlo Con fervientarlo Oh, Karol Yo te doy mi amor Yo te doy mi amor Oh, Karol 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 Gracias.